¡Gracias por ver el video! 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 Venimos a hacer lo que muchos de nosotros soñamos, venir a disfrutar de la bici en el monte con un ambiente sabroso y a superar nuestros límites. Bueno, aquí vinimos hace un año, nos inscribimos a esta experiencia, a nuestra primera carrera por etapa, nuestra primera carrera así de larga. Vivimos en Ontario y allí hacemos carreras de fin de semana y nos pusimos este reto como amigos, nos conocimos en las carreras y bueno, siguiendo también un poco los caminos de los grandes corredores. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.